Desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, posicionamos el juego como un derecho, reconociéndolo como un lenguaje propio y genuino de la primera infancia, infancia y adolescencia. Durante el mes de abril, desde nuestros distintos servicios, modalidades y estrategias, propiciaremos encuentros que rindan homenaje a las niñas, niños y adolescentes y los continúe reivindicando como sujetos de derechos. Ven, celebremos juntos el mes de la niñez, porque en Bogotá yo juego.